¿Sabías que tu esposo, por la culpa de tu esposo, casi pierdo mi negocio? De verdad. Ahí está, los paleros, los paleros, los paleros. ¿Sí? Y gracias a Andrés Manuel, que no me dan nada, mi negocio creció, Margarita. No es justo lo que hicieron, de verdad. No, no, no. Es un... No, no, Margarita. Sí. Lástima... No, 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 es que... Ay, ay, ay. El narcisista de tu esposo lastima a mucha gente. Ella no es la esposa. ¿Sí? Ah. Perdón, entonces que venga, que venga el señor. Que tengan bonito día todos. De verdad, hasta me estresa verte. ¿Qué? Ojalá venga el señor a dar la cara. Ojalá venga el señor a dar la cara a México. No, no necesita, pobrecito.